Hola amigos, voy a hablaros de la octava edición de la Riaza Bepro. Este año tenemos como novedades unos cambios en los recorridos en las distancias que serán 40, 70 y 101 y tenemos dos categorías nuevas que tendremos para gravel y e-bikes que se unen a las habituales de mountain bike en sus diferentes medidas de rueda. ¿Qué os puedo contaros? Mis recomendaciones serían que planifiquéis bien a qué ruta vais a elegir, es la principal duda si os vais a ir a una distancia o a otra. Una vez que elijáis vuestra distancia que planifiquéis bien vuestra ruta. Cuando me refiero a planificarla bien es que miréis en la web de la prueba la altimetría, bien las distancias de recorrido, donde habrá las subidas, donde habrá bajadas para que podáis acondicionar vuestro físico a esta prueba y además planifiquéis muy bien la alimentación y los habituallamientos. Tened en cuenta que en nuestras pruebas generalmente los habituallamientos están muy sobredimensionados, están en unas distancias muy asequibles y no es necesario que carguéis con una cantidad importante ni de líquido ni de comida. Si es cierto que siempre es recomendable llevar vuestro camelback y vuestro pequeño refuerzo por si en algún momento entre habituallamiento y habituallamiento lo necesitáis, pero no tenéis que ir muy cargados. Que duda cabe también que en una marcha de estas características es importante llevar el repuesto mínimo y la herramienta mínima que tú llevarías en una excursión habitual. Es cierto que con tanta gente siempre tienes una mano amiga que te puede ayudar, pero hay que ser autosuficientes en este tipo de pruebas. Una cámara, unos parches, alguna multillave, lo básico para que podamos en una eventualidad poder llegar al siguiente habituallamiento o esperar a alguien que nos ayudara. Pero es importante ser autosuficientes. No obstante, sabéis que en nuestras pruebas siempre disponemos de puntos de asistencia técnica para ayudaros con estas con estas eventualidades. También os recomiendo que llevéis un poquito de abrigo, un cortavientos o cualquier chaquetilla, manguitos, porque sabemos que en la sierra la climatología es sólo un poco predecible. Con lo cual, con estas pequeñas recomendaciones creo que lo podréis pasar bien. Sabéis la alimentación previa, no descansar esa noche. Es muy importante que descanséis, que durmáis al menos 6-7 horas de manera confortable para el día siguiente disfrutar bien de la prueba. Una cosa importante en estas pruebas también es que vas con muchísima gente, muchísima gente que no conoces y una buena opción de conocerles y disfrutar con ellos, de rodar con ellos, no tanto de ir al pique, de ir a las carreras. Sabéis que es una marcha no competitiva y es un excelente momento para conocer a gente con la que no montáis habitualmente. Yo espero que la disfrutéis mucho, que nos salga buen día y que disfrutéis de un paraje espectacular como es el de Riaza y que cada edición sea mejor y sea una gran fiesta de la visita de la montaña. Qué duda cabe que el paraje es espectacular no sólo para los participantes de la prueba. Vuestras familias, amigos, acompañantes se pueden disfrutar de un día maravilloso en toda la zona. No os olvidéis de mirar y prever un poquito cuáles son los sitios a los que pueden ir a visitaros durante el recorrido o ver la prueba y disfrutar de la gastronomía de Riaza que es espectacular también. Nos vemos con vuestras máquinas en el rasero el día 3 de junio. ¡No faltéis!